Durante los últimos días se presentó el traslado de un grupo de internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Sonzón. Según información suministrada por el personal directivo de dicho establecimiento, este tipo de traslados se dan de forma permanente en todo el país por directrices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Este tipo de movimientos dentro de nuestra institución es algo normal, porque tenemos la facultad de mover al personal de PPL que se encuentran condenados. Fueron trasladados a otro establecimiento y la decisión es de la Dirección General del INPEC. Fueron en total traslados 48 PPLs. PPL significa Personas Privadas de la Libertad. Nos trajeron 44 de la Ciudad de Medellín, de la cárcel de Bellavista. También son personal condenado, pero entonces ya les falta muy poco para salir en libertad. Como les digo, son establecimientos de orden nacional y el personal que está condenado está a disposición de parte de nosotros para donde nosotros los quedamos mover. Independientemente de donde sean, para el lugar que los destinen. En la actualidad, el establecimiento penitenciario y carcelario de Sonzón cuenta con un total de 204 internos.